Mañana me voy En las praderas, en campos verdes Te encontré flor como en primavera En las praderas, en campos verdes Te encontré flor como en primavera Quise llevarte aquí en mi pecho Y cultivarte hasta la muerte Quise llevarte aquí en mi pecho Y cultivarte hasta la muerte Esos recuerdos que de ti llevo Siempre en mi vida presente estarás Esos recuerdos que de ti llevo Siempre en mi vida presente estarás Y aunque tu amor fue siempre voluble Contigo aprendí a amar de verdad Y aunque tu amor fue siempre voluble Contigo aprendí a amar de verdad Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Aunque me vaya tan lejos Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Música Música Música